Y bueno, pues en esta primera sesión de Lunes Live y a lo largo de estas próximas semanas y estos lunes, he escogido el que empecemos a estudiar el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Yo creo que es un libro que contiene tantas riquezas, porque es un libro que su propósito es el compartir de la persona de Jesús y de su obra. Jesús es el centro de todo. El autor, pues es Juan, Juan el apóstol, el que se llama a sí mismo el discípulo amado, pero es inspirado por el Espíritu Santo, así como toda la escritura lo es. Y bueno, el propósito en general de este libro lo podemos ver en Juan 20. Si tienes ahí tu Biblia, ya vi que algunos me pusieron. A ver, mientras voy a ver si hay algunos comentarios que pueda contestar. Por aquí. A ver. Juan 20, 30 al 31. ¡Ay, hola Jairo! Jairo, mi amigo desde Chile, un saludo, te extrañamos. Hola, Brian desde Colombia. ¿Listos para mi pasión? Pronto voy a estar en Puebla, va a estar súper padre el congreso, ya estamos preparados, orando. Saludos desde México, Omar, saludos desde México. Muchas gracias, Olga. Ay, estoy bien contenta de que puedan estar aquí juntos. Aquí voy a estar más o menos leyendo y hablando y contestando algunas cosas. Ya al final de la transmisión podemos hacer algunas preguntas y respuestas y conversar un poquito. Entonces, bueno, propósito general en uno de los versículos del libro de Juan, del Evangelio de Juan, está en Juan 20, 30 al 31. Vamos a leerlo. Y dijo, ah, la versión que uso normalmente es Reina Valera 60. También me gusta mucho la NBI, la NTB, pero normalmente uso más la Reina Valera. Entonces, bueno, en esa versión lo voy a leer. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, las que están aquí, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el propósito del Evangelio de Juan, el que podamos creer y conocer que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios y que solamente en Él y en su nombre es que podemos nosotros tener vida, solamente creyendo en Él. Entonces, este libro no es solamente para no creyentes, sino que también es para nosotros los creyentes, porque se trata de cada día, cada día creer más y más y conocer más quién es Jesús. Eso es lo que nos salva. Esta es la vida eterna, dice Juan, el que lo conozcamos a Él. Más adelante vamos a estudiar ese versículo. Es el permanecer creyendo en Jesús y vivir nosotros en respuesta a quién Él es y su obra. Entonces, bueno, después de este pequeño contexto del Evangelio de Juan, que vamos a estudiar, ¿les parece si oramos para dedicar este tiempo al Señor, que el Espíritu Santo, quien es que nos enseña todas las cosas y nos revela a Jesús y nos recuerda todo lo que Él ha hecho, esté aquí en medio de nosotros, en tu corazón, en tu mente, en el mío, y podamos no solamente puedas aprender de lo que yo te he aprendido, sino que cada uno pueda, el Espíritu Santo pueda abrir nuestros ojos y podamos ver de las riquezas que hay en su palabra. ¿Les parece? Vamos a orar. Espíritu Santo, te doy tantas gracias por la oportunidad de estar haciendo esto. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres el que nos la revela. Tú abres nuestros ojos. Hoy te dedicamos este tiempo y todos los postreros que van a ver en el que nos reunimos a estudiar tus escrituras y, Señor, somos totalmente dependientes de ti. Espíritu Santo, te necesitamos para conocer a Jesús. Yo oro para que estos estudios y la revelación de tu palabra traiga fe, traiga salvación, traiga vida, traiga luz, revele lo que es la verdad y quite todo lo que son engaños, Señor. Que vengas tú a revelarnos tu persona que es la única que salva a Jesús. Hoy dedicamos este tiempo y ponemos nuestra mente, nuestro corazón y todo lo que somos para estudiar tu palabra, para conocerte a ti. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Ok. Bueno, vamos a empezar con el versículo 1. Les explico yo la forma en la que a mí me gusta estudiar la Biblia. A mí me encanta estudiarla verso por verso y agarrar como libros enteros. Ir verso por verso meditándola. Y algo en lo que yo uso mucho son una libreta. Entonces, si tienes una libreta por ahí o una hoja, lo que sea, agárrala. Y lo que yo voy haciendo es, por ejemplo, capítulo 1, versículo 1, y voy escribiendo todo lo que Dios me ha hablado del versículo 1. Luego versículo 2 y todo lo que Dios me está hablando del versículo 2, teniendo al lado una Biblia. También uso muchas veces Biblias de estudio. Y hay algunas páginas en internet que son súper buenas. Una se llama eSword, otra se llama Blue Letter Bible. Ese es en inglés. Según yo, eSword está en español. Y, bueno, también está Bible Gateway, en donde puedes ver distintas versiones, ponerlas todas, compararlas, y así poder profundizar. No solamente leer por arriba, sino poder profundizar. Y ese es el propósito de que nos juntemos a estudiarla. No solamente leer los versículos que hemos leído mil veces, sino que podamos profundizar, meditar en ellos y aplicarlos a nuestro día a día. Entonces, vamos a empezar con el versículo 1 y dice, Esto quiere decir que esto tenía un significado en ese momento cuando Juan lo escribió, tenía un significado tanto para judíos como para griegos. Porque para los judíos, ellos, desde el Antiguo Testamento, podemos ver que para ellos la palabra de Dios, la palabra de Dios, era igual a quien es Dios. Dios es lo que él decía. Entonces, para ellos el que Juan relatara el verbo o la palabra era como, está hablando de Dios. Y para el griego, que eran como los muy estudiados y muy letrados para ellos, la palabra era el poder que pone sentido al mundo. Es lo que da la perfección, lo que lo mantiene, lo que controla todo. Entonces, al escuchar que el verbo también era algo que ellos relacionaban, pero Juan viene a revelar quién es la persona que es el verbo. Más que solamente lo que los judíos o los griegos habían entendido y habían intentado buscar, ponerle un nombre, Juan vino a empezar el libro, a empezar este evangelio, aclarando quién es el verbo. Todo este evangelio va a estar hablando de las cosas que Jesús hizo. Pero me encanta cómo no empieza relatando cosas que él hizo, sino la identidad de quién es Jesús. Para que con esa conciencia de quién él es, podamos leer todo lo demás que él hizo, sabiendo quién él es. Entonces, vamos a seguir viendo la identidad de Jesús. La persona de Jesús, su obra, su enseñanza, su muerte, su resurrección, es el mensaje revelado de Dios al mundo. Es Dios mismo. Y eso quiere decir que él es el verbo, él es la palabra de Dios. Vamos a seguir. Y me encanta porque dice que en el principio él era el verbo. Y lo que quiere decir en el principio, en el lenguaje original, es idénticamente el mismo significado y las mismas palabras que se usan en Génesis, al principio, que dice en el principio, creo Dios todas las cosas, creo. Entonces, vemos en el principio, creo, en el principio él era el verbo, porque Jesús es el verbo de Dios. Dios habla, Jesús hace. Es lo que yo he ido entendiendo un poco más, que Jesús es lo que ha hecho todo, él es el creador de todas las cosas, y él es la palabra de Dios, el mensaje revelado de Dios, que lo podemos ver en todo lo que existe y en todo lo que ha sido hecho. La palabra hablada de Dios. Y me encanta porque si vamos a Juan 8, 31, si tienes ahí tu Biblia, como decía al principio, Dios es la palabra, lo que Dios dice es lo que Dios es. Entonces vemos en el versículo 8, 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciéreis en mi palabra, seráis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneciéreis en mi palabra. Pero luego más adelante podemos ver en Juan 15, 7, que dice si permaneciéreis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedí todo lo que queráis y os será hecho. O sea, podemos ver igualdad, mi palabra y yo. Si permaneces en mi palabra, entonces estás permaneciendo en mí, porque yo soy el verbo de Dios, yo soy la palabra de Dios, yo soy el mensaje de Dios. Todo lo que es mi vida, todas las enseñanzas, todo lo que yo hice, es quien yo soy. Él es el verbo de Dios, Él es el mensaje de Dios, Él es la imagen del Dios que era invisible para nosotros. Y si tú y yo estudiamos la vida de Jesús aquí, entonces vamos a conocer quién es Dios, a través de la vida de Él que es el verbo. Y me encanta también, porque luego podemos ver en Apocalipsis 19, 13, es que Apocalipsis también fue escrito por Juan, y describe Juan el regreso de Cristo a la tierra, después de su muerte, su resurrección, y su regreso que todavía está por venir, y está en el 19, 13, y dice, un segundo, 19, 13, me equivoqué, ahí va, y dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, hablando de Jesús, del Cordero y de su sangre, y su nombre es el verbo de Dios, desde el principio y hasta el final, Jesús es el verbo de Dios. Y hay tanto más por meditar, y nos podríamos quedar nada más ahí, y tú después puedes ir meditando en esto, pero, pero, Él es la palabra de Dios, no solamente vino a darla, sino vino a hacerla, absoluta, total, primera y final, la verdadera y confiable, no hay nada erróneo en sus palabras, y en quién Él es. Y vamos a continuar, y vamos a ver cuatro cosas sobre Jesús, que son expuestas en los siguientes versículos. La primera es el tiempo de su existencia, la segunda es la esencia de su identidad, la tercera es la relación que Jesús tiene con Dios, y la cuarta es la relación que Jesús tiene con el mundo. Entonces, seguimos en el versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Tiempo de su existencia, en el principio. Vemos en el versículo 2, este era en el principio con Dios. Jesús no existe después del principio, sino que dice que cuando este principio que tú y yo conocemos ahorita, el principio que es relatado en Génesis, viene a ser, Él ya estaba. Su existencia no se limita a la creación de las cosas de la materia, Él estaba desde antes de que todo esto que tú y yo conocemos fuere hecho, y Él no tiene un final. El poder comprender esto es imposible para nuestra mente humana, porque nosotros tenemos una mente que ve las cosas de principio a fin, pero Jesús no tiene un principio y no tiene un fin. Él es el principio y Él es el fin. Él es eterno. Él no fue creado. Sí nació en la tierra con una humanidad, pero Él existe en su divinidad desde antes de todo y siempre ha existido. Ni siquiera puedo yo lograr enseñar esto o entenderlo, porque es imposible nuestra mente humana, pero eso es lo que nos mantiene asombrados, y nos mantiene humillados al saber que Jesús es un ser eterno, que Él no fue casualidad, que Él no fue creado, que Él no es un maestro, un profeta, nada más. Él es Dios. Él es el creador de todas las cosas. Él está desde el principio. En el libro de Mateo y de Lucas, los demás evangelios, viene su genealogía. Sí, la ves, viene de que todos los antepasados de Jesús, pero está hablando de sus antepasados en su humanidad, pero no en su divinidad. Entonces, es súper importante el entender esto, que Jesús, su existencia es eterna. Número dos, su identidad. Dice, en el versículo, en el principio, Él era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo era Dios. La identidad de Jesús es que Él es Dios. Él es igual a Dios. ¿Quieres conocer más a Dios? Y te dicen, ¿quieres conocer más a Dios? Conoce a Jesús. Como decía del versículo de Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible. Un Dios que tú y yo no podíamos ver. Jesús vino en forma de hombre a revelarnos, a revelarnos a Dios de forma visible. Y aquí podemos entrar un poquito en lo que es la doctrina de la Trinidad, y que es algo fundamental en nuestra fe. Dios es tres en uno. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo, tres en uno. No son tres dioses, no están separados, son uno mismo. Al igual que la imposibilidad que tenemos de entender la eternidad de Jesús, es imposible entender. También está la doctrina, pero eso igualmente nos mantiene en asombro. Nos mantiene adorando a aquel que supera aún nuestro entendimiento. Jesús es Dios. Él era con Dios y Él era Dios. Dios existe eternamente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada persona es plenamente Dios y hay un solo Dios. Las personas de la Trinidad son distintas entre sí, tienen diferentes funciones o diferentes actividades primarias, se relacionan diferente con el mundo y entre sí, pero al mismo tiempo son Dios. El Padre no es el Hijo, no es el Espíritu Santo, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Y si quieres profundizar un poco más en esta doctrina, te dejo algunos versículos, los puedes anotar ahí. Juan 1.1, Hebreos 1.8, Filipenses 2.6, Romanos 9.5, Juan 14.9, Juan 10.30, Juan 12.45 y 1.1 de Juan 5.20. Si rechazamos la divinidad de Jesús, estamos rechazando la salvación que solamente viene a través de Él. Dice en 1 Timoteo 2.5 que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. Y Él, por ser Dios, es que puede darnos esta salvación que solamente Dios tiene para dar. Entonces, esta fue número dos, identidad de Jesús. Él es Dios. Número tres, relación con Dios. Dice, antes de decir era Dios, dice Él era con Dios. Igual, Dios, Jesús es Dios y Jesús estaba con Dios, con Dios Padre. Entonces, desde el principio, Jesús, Padre, Espíritu Santo están en una perfecta unidad haciéndolo todo en esa unidad. Número cuatro, su relación con el mundo. Vamos al versículo tres y dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús no entra en la categoría de todas las cosas hechas porque Él es el hacedor de ellas. Jesús no es un ser creado como habíamos hablado anteriormente, sino que Jesús es quien creó. Él es el creador desde el principio fue la palabra de Dios que creó todas las cosas que tú y yo conocemos y que nos creó a ti y a mí. Es tan importante el tener claro estas doctrinas porque son fundamento a nuestra fe y de acuerdo a lo que tú y yo creamos de quien es Cristo es lo que es lo que nos lleva a nuestro destino, a nuestra forma de vivir, a nuestra forma de responder. Es necesario el tener una clara, un entendimiento cada vez mayor dado por el Espíritu Santo de quién es la persona de Jesús para responder a eso de la forma adecuada. Y Jesús, Dios, hecho carne, vino a salvar aquí al mundo que fue creado por Él. Eso es algo que siempre me vuela la cabeza el pensar que el Dios creador vino a habitar en medio de su creación y que tomó forma de algo que Él creó sin perder su divinidad. Vamos a seguir. ¿Cómo vamos? Bien. Voy a ver qué se ve por aquí. A ver. Cargando. ¡Ay, guau! 435 personas viendo. ¡Qué padre! Dios es bueno. Bueno, vamos a seguir para no distraernos y no perder el hilo. Va, versículo 4. Guau que ahí vamos un buen rato y vamos en el versículo 4. Me encanta esto. Me encanta profundizar en las riquezas de la palabra. Entonces, versículo 4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida. Como hablábamos, Jesús es el creador y Jesús es el dueño de la vida. Fuera de Él, nada podría tener vida. Y Él desde siempre, como hablábamos, ha estado vivo y no en forma de un ser humano, no de vida humana, sino en vida divina, en su divinidad. Vivo desde siempre y para siempre. Y sólo Jesús es el que puede, por ser Él la vida, Él no solamente tiene vida, sino Él es la vida, dueño de la vida. Solamente Él puede dar lo que es vida biológica, que es una vida temporal. y ahí cuando entendemos eso es que se rompen todas esas falsas enseñanzas de que primero fue creada de una manera cósmica la materia y la materia después resultó en vida, sino más bien la vida que creó la materia vino a darle esa vida a la materia creada. Es muchísimo más difícil para mí el comprender que todo lo creado perfecto que podemos ver aquí de forma biológica fue un accidente de cosas que se juntaron hicieron materia y de repente vino la vida a creer que un Dios que tiene todo el control que es sabio, que es poderoso, que es perfecto, que es creativo por el puro afecto de su voluntad y su amor creó todo esto que es impresionante y le dio de su esencia y a nosotros como seres humanos nos dio imagen y semejanza suya y Él es el único que puede dar tanto vida biológica temporal como vida espiritual y vida eterna que es la que está hablando aquí en específico en el versículo 4 está hablando de la vida espiritual y eterna en Él estaba la vida fuera de Jesús tú y yo estamos muertos fuera de Jesús todo ser humano vive en una oscuridad vive en muerte espiritual y si tú llegas con una persona que está en esa condición y le dices es que estás muerto te va a pensar que estás loco porque normalmente solamente entendemos la vida biológica pero hay una vida espiritual y Jesús vino al mundo porque Él es el único que la tenía y que podía venir a darla y a capacitarnos a nosotros para poder recibirla una vida que tú y yo en nuestras obras jamás hubiéramos podido recibir que es una vida eterna con Él y ningún ser humano sin Cristo puede tener esa vida no hay otra fuente de donde se pueda obtener no hay otra persona no hay cosa alguna que tú y yo podamos hacer para obtener vida espiritual que no sea estando en Cristo y recibiendo de Cristo lo que vino a darnos Él es el dueño y el dador entonces si Jesús está en ti y tú estás en Jesús tú tienes vida no solamente biológica y temporal sino que tú tienes una vida eterna tú tienes una vida espiritual tú naces de nuevo con esta vida que Él vino a darnos en Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad cuando carecemos de vida espiritual andamos en total oscuridad andamos como ciegos sin ver y esa oscuridad nos lleva a una muerte eterna y Jesús vino a alumbrar esa luz en medio de esta humanidad que estábamos total y completamente perdidos y en tinieblas Jesús es la luz que alumbra nuestra situación de muerte eterna y somos totalmente dependientes de Él cuando lo recibimos entonces es que salimos de vivir de estas tinieblas a su luz admirable pregunta a ver si por ahí los que traen su Biblia hay un versículo que dice yo soy la luz del mundo ¿quién se acuerda? como ¿cuál es ese versículo? si lo tienen por ahí alguien que se la sepa yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida a ver vamos a ver es un versículo que debemos de aprendernos sabernos si es Juan 8 12 dice Jesús yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida cuando somos alumbrados a la luz de Jesús es entonces que tenemos vida no solamente aquí sino una vida eterna y y la luz para mí también habla de de la verdad nos Jesús vino a la humanidad a darnos a entender el mensaje de Dios a darnos a conocer quién es Dios Él vino a alumbrar la verdad para que nosotros estábamos totalmente separados de ella por nuestro pecado por nuestra rebeldía pero Jesús en amor vino a mostrarnos que es la verdad que Él es el camino que Él es la verdad y que Él es la vida y que nadie puede ir al Padre y nadie puede tener una vida eterna si no es en Él versículo 5 como vamos bien versículo 5 la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella como hablábamos Jesús vino en medio de un mundo en tinieblas y su luz reflejada en su vida en su enseñanza en su muerte en su resurrección su verdad no pudo ser extinguida aun cuando las tinieblas lo intentaron es como si tú estás en un lugar oscuro y llegas y enciendes una vela la oscuridad nunca va a lograr tapar esa vela sino que la vela va a quitar la oscuridad que está a su alrededor es imposible y fue imposible para las tinieblas y para el reino de las tinieblas apagar una luz tan fuerte como la de intentos de deshacerse de este libro totalmente de que se desarra la memoria de quien es Jesús pero es imposible porque Jesús es tan brillante y su luz es tan impresionante que ninguna tiniebla va a poder extinguirla y si nosotros estamos en él ninguna tiniebla nos va a poder atrapar sino que vamos a permanecer estando en él permanecemos en la verdad y la verdad nos lleva a la vida las tinieblas no han podido extinguirla y vamos al versículo 6 y dice un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen en él Juan es uno de mis personajes favoritos en la Biblia en los evangelios en verdad aprendo tanto de él más adelante vamos a profundizar un poquito más en la vida de Juan el Bautista pero aquí está hablando un poco como un preview de de este personaje que Jesús escogió que Dios escogió para venir a apuntar a la luz que iba a venir para venir a señalar aquel que era la verdad y la vida y tú y yo estamos llamados a ser como Juan el Bautista hoy en día al ver a tantas personas viviendo en unas tinieblas total en falta de entendimiento de la verdad que salva tú y yo estamos llamados a apuntar aquel que es la luz no apuntarnos a nosotros porque nosotros no hay luz que salva en nosotros mismos no lo hay sino apuntar aquel que nos ha dado a nosotros la luz como lunas que la luna no tiene no tiene luz propia pero refleja la luz del sol así tú y yo y como Juan el Bautista estamos llamados a apuntar y alumbrar la luz de Jesucristo que salva Juan era usado para salvación pero él no era el objeto de salvación y más adelante vamos a seguir hablando sobre sobre este personaje y vamos a ver al versículo 9 aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo Jesús Dios quien estaba desde el principio en forma de no de hombre sino de espíritu quien creó todas las cosas decidió tomar forma humana forma cuerpo de hombre con sus limitantes para poder traer a nosotros lo que nosotros jamás íbamos a poder obtener en ningún otro lugar para poder venir a darnos de lo que nosotros nos estábamos perdiendo para venir a salvarnos él vino al mundo siendo 100% Dios y 100% hombre es imposible también para nuestro entendimiento humano el poder entender esto en totalidad pero esto es también una verdad fundamental Jesús vino al mundo siendo 100% hombre como tú y como yo pero no perdió nada de su divinidad él siguió siendo 100% Dios y cuando dice que él alumbra a todo ser humano yo entiendo y habla de que la luz de Jesús es el remedio contra la muerte y la oscuridad para todo ser humano que le recibe es como como un médico que te puede decir esta vacuna sana a todos pero cuando habla de todos es a todos los que reciben la vacuna no quiere decir que los que ven la vacuna o los que tocan la vacuna o los que la compran sino aquellos que la reciben es entonces a los que cura y así es Jesús sí Jesús la luz de Jesús es suficiente para alumbrar a todo ser humano su verdad es suficiente para salvar a todo y toda su obra pero es a aquellos que le reciben no solamente aquellos que le ven lejos no solamente aquellos que escucharon no solamente aquellos que sus papás les enseñaron sino que aquellos son aquellos que se aferran a esa luz a nivel que dejan su vida de oscuridad su vida de pecado por estar en él y con él él vino a alumbrar a todo ser humano versículo 10 él era el que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él pero el mundo no le reconoció el creador vino al mundo que creó con su creación hecha a su imagen y semejanza y no fue reconocido esto muestra cuán perdidos cuán extraviados en tinieblas estábamos antes de a nivel de que rechazáramos aquel que nos hizo y aún podemos ver eso Dios ya se ha revelado en la persona de Jesús en su cruz y no solo esto sino que aparte Dios mismo en espíritu en el espíritu santo está aquí y puede habitar en nosotros y aún así le rechazamos aún así buscamos otras razones para justificar nuestras dudas aún así buscamos otros objetivos en donde depositar nuestra fe y y en quien acreditar nuestra existencia y esa es una forma de continuar lo que fue hecho en ese entonces cuando Jesús vino al mundo que es no recibirlo que es no creerle y decir yo no creo que tú eres mi creador y aún cuando tú no creas que él o sea eso no cambia quien él es él sigue siendo Dios él sigue siendo eterno él sigue siendo el creador de todas las cosas y y es necesario que nos humillemos y que creamos quien él es y quienes somos tú y yo en Cristo Jesús versículo 11 a lo suyo a lo suyo vino y los suyos no le recibieron aquí también habla mucho del pueblo de Israel que que ya desde antes a través de las profecías ya se había avisado profetizado la venida del Mesías y cuando llegó el Mesías ellos no creyeron que fuera Jesús tal vez tenían ideas de que fuera a ser su llegada muy gloriosa muy grande muy espectacular y al ver que llegara el salvador del mundo en la forma más débil y vulnerable en forma de un bebé que ni siquiera el bebé estaba en un palacio sino que nació en un pesebre porque no encontraban en donde pudiera María tenerlo al ver eso es difícil para nuestra nuestro intelecto para nosotros que el creer que el Dios creador el Dios poderoso el Dios que tiene la vida y la luz pudiera venir de una forma tan entregada tan débil tan vulnerable y eso es lo que hace a Dios ser Dios que él no que puede ser 100% glorioso y 100% humilde que él puede ser 100% creador y al mismo tiempo amar tanto a su creación que entrega su vida por ella y cómo puede la luz vencer en un mundo donde reina la ceguera y la muerte y la respuesta es con un nuevo nacimiento vamos al versículo 12 y dice más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios creo que este es uno de mis versículos favoritos y en Juan 3 más adelante en unos días vamos a hablar un poco más de esto del nuevo nacimiento pero habla de cuando nosotros recibimos a Jesús cuando el recibir a Jesús es creer en todo esto que estamos hablando y en todo lo que viene en esta palabra el el rechazar todo lo que éramos apartados de él nuestra vida de tinieblas nuestro pecado el arrepentirnos por tenerlo a él como dice la canción que hace poco subí querer más de él y menos de nosotros por tenerlo a él eso es recibirlo es aferrarse es abrazarlo y a todos los que recibimos le recibimos y no lo rechazamos que creemos en sus palabras en su enseñanza en su muerte y en su resurrección es entonces que tenemos el derecho de ser hijos de Dios todos somos creación de Dios pero no todos somos hijos de Dios los hijos de Dios son aquellos que reciben a Cristo y su vida da testimonio de eso sus obras su manera de comportarse se asemejan a la vida de Jesús no es perfecta no va a ser perfecta su vida pero su deseo lo es es el agradar a Dios esos son los hijos de Dios el derecho de ser hijos de Dios no se gana por buenas obras sino por la fe y la fe viene del oír y el creer la palabra de Dios que es el verbo que es Jesús mismo el oír y el creer la palabra de Dios y este versículo viene en Romanos 10-17 la palabra de Dios es Jesús mismo y eso es lo que nos da el derecho dice Efesios 2 del 8 al 9 porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe Dios nos muestra gracia al venir en forma de hombre a la tierra y dar su vida cuando el Espíritu Santo abre nuestros ojos para verlo en medio de nuestra oscuridad es cuando tú y yo creemos en él y entonces somos llamados hijos de Dios y solamente los hijos son los que van a ir al Padre solamente los hijos son los que van a estar con él no es el que sea bueno no es el que se haya portado bien las obras son un resultado de la fe y la fe viene por el ver a Cristo y conocerlo a él y aceptarlo y recibirlo a él terminamos con el versículo 13 estos no nacen de la sangre ni por deseos naturales ni por voluntad humana sino que nacen de Dios esto especifica que no está hablando de hijos que nacen de lo físico que dos personas se ponen de acuerdo que van a nacer sino que la adopción viene del corazón de Dios viene de de su amor y y este y la venida de Jesús es lo que pudo hacer realidad el que tú y yo puede hacer realidad el que tú y yo podamos tener el derecho inmerecido totalmente inmerecido de poder ser llamados hijos aun cuando hayamos fallado aun cuando sigamos fallando aun cuando le rechazamos en algún momento si tú si tú hoy decides creer en quién es Jesús recibirlo en tu vida y tú hacerte parte de él también estar en Cristo Jesús tú eres hijo por adopción se llama luego vamos a profundizar más esto pero esta palabra es justificación que la justicia la vida perfecta de Jesús su santidad su identidad de hijo nos es acreditada a nosotros por gracia cuando nos arrepentimos y creemos en él y entonces el padre cuando nos ve a nosotros no solamente nos ve como una creación o como desobedientes o como dicen romanos hijos de ira sino que nos ve como ve a Jesús como hijos amados en quien él se complace no por lo que han hecho sino por lo que Jesús hizo por lo que Jesús hizo desde el principio y hasta el final porque el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo como dice la Biblia y es por la obra de Jesús y al estar en Jesús que tú y yo somos de amados hijos y somos tratados eternamente como hijos vamos a terminar aquí por este lunes live estoy bien emocionada de lo que el Espíritu Santo está hablando y yo sé que va a seguir hablando el próximo vamos a tener un invitado especial lo más seguro es que vamos a tener un invitado especial su nombre es Jonathan Domingo es un maestro de la palabra impresionante entonces estén listos para lo que el Espíritu Santo va a seguir hablando y les parece si antes de terminar la transmisión oramos y y concluimos este tiempo Espíritu Santo te damos gracias por tu palabra gracias porque tú vas a seguir abriendo nuestros ojos a aquel que es la vida aquel que es la luz aquel que es la verdad aquel que es el creador de todas las cosas yo hoy creo en ti yo creo Jesús que tú eres el hijo de Dios yo creo que tú eres Dios que tú eres eterno que tú eres el creador de todas las cosas que tú eres mi creador y dueño yo creo que solo en ti está la vida y si yo tengo hoy vida tanto biológica como eterna es porque esto viene de ti y hoy oro por si cualquier persona que esté viendo esta transmisión no está segura de tener la vida eterna Espíritu Santo abre sus ojos y que puedan recibir a Jesús obra de arrepentimiento que haya arrepentimiento Señor y que muchos muchos puedan venir de las tinieblas a la luz admirable y creer que solamente tú eres el camino la verdad y la vida humillanos ante quien eres tú que podamos entender y reconocer nuestra necesidad de tu salvación y de tu luz de que tú abras nuestros ojos Señor te pido que nos sigas revelando quien eres nos sigas revelando quienes somos nosotros en ti a través de tu palabra y que a través de esta semana Señor que comienza podamos cada vez más y más responder en amor en adoración en gratitud en obediencia a quien tú eres a tu grandeza a tu gloria a tu humildad a tu entrega a tu vida Jesús gracias por tu obra gracias porque solamente tú puedes hacer las cosas solamente tú puedes hacernos hijos Jesús te amamos y te adoramos en tu nombre amén bueno últimos anuncios esta semana estoy muy emocionada porque para los que fueron parte de Construyendo Nepal 2016 el día de el miércoles vamos a publicar un video en donde se va a ver desde el principio hasta el fin de esta obra gracias a Dios ya está terminada esta iglesia son los primeros en saberlo por las redes sociales y bueno pues esténse listos para ver el video y compartirlo con más personas que pudieron haber sido parte de esto también bueno el platicarles que salió un nuevo video con mi amigo Evan Craft ahí si lo quieren ver que sea de bendición es una canción que habla sobre confiar en Dios para aquellos que estén pasando por tiempos difíciles de duda de incredulidad pues creo que va a ser una canción que pueda hablar a tu corazón y bueno sin más que tengan una bonita noche gracias por estar aquí ahorita contesto algunos de los de las comentarios que me han puesto gracias por por estar aquí por cada comentario que hayan puesto y nos vemos el siguiente lunes les mando un abrazo que Dios los bendiga y les siga hablando y sigamos estudiando esta palabra nos vemos adiós chau